El juzgado ha dado la razón al Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana y ha fallado que el Ejecutivo Autonómico debe de indemnizar a los médicos por la desprotección a la que fueron sometidos en los primeros meses de la emergencia sanitaria. En concreto, en la sentencia se establece como hechos probados que los médicos no contaban con los elementos de protección para hacer frente al peligro de contagios a los que se exponían. También indica que los profesionales continuaron desempeñando su función en todo momento. Compañeros que tuvieron que trabajar con bolsas de basura por EPIS, otros que no tenían mascarillas y las tuvieron que fabricar con servilletas de papel, otros cuya mascarilla la tuvieron que tener durante una semana o más con la capacidad que tiene una mascarilla de proteger en esas circunstancias. En definitiva, no tuvieron los elementos de protección y eso se vio en los medios de comunicación. Fue una de las quejas que nuestros compañeros continuamente estuvieron haciendo públicas. Esta es la tercera condena contra la Consellería de Sanidad por no dar equipos de protección adecuados a los médicos durante la primera ola de la pandemia. Un hecho que también denuncia el Partido Popular. Hombre, es que una cosa es que no haya material, otra cosa es que no se proteja a nuestros médicos y a los profesionales de la salud, otra cosa es que te condenen una vez, otra cosa es que te condenen cuatro veces. Pero lo peor de todo es que se van a enfrentar a los propios profesionales porque no les quieren pagar y van a recurrir la sentencia. Bueno, entonces, ¿quién es el enemigo aquí de los facultativos y de los sanitarios y de los celadores, de las enfermeras y de los enfermeros? Otra fatalidad como el COVID, la única comunidad que ha tenido cuatro condenas, ¿cuánto tiempo van a seguir sin pedir perdón y sin asumir responsabilidades? Esta es la sanidad pública. La Consellería de Ana Barceló deberá indemnizar a los médicos demandantes con 4.500 euros al haber estado expuestos a riesgo de contagio por COVID-19 en los centros de salud y hospitales. El Sindicato Médico estudia recurrir esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que las cantidades a indemnizar se ajusten a lo reclamado en la demanda.